Música Continuamos con la diputada Ignora Figueres y no había dejado pendiente una pregunta, yo había dejado pendiente un comentario. Así es. Sí, que tenía que ver con la protesta de los estudiantes en la UCAP, en la Francisco Mardo, pero tú vas a estar pendiente de la pregunta. Sí, una pregunta con relación al balanza que se hace de todos los hospitales que se mandaron a remodelar de manera masiva y pues no sabemos realmente en qué estado se encuentran, si han terminado esas remodelaciones, si están personalmente avanzadas. Sobre eso se presentan informes ante la Asamblea, por ejemplo, ante la comisión que usted preside. Mira, en principio tenemos que llevar en retrospectiva todo lo que es el impacto negativo a nivel de infraestructura cuando el plan Bolívar 2000 a Trocha y Mocha entró en todos los hospitales a nivel nacional y tumbó emergencia, tumbó servicios y eso después hubo una denuncia de corrupción muy grande y no se resolvió en algunos hospitales. Pongo siempre de referencia el hecho de un hospital emblemático que es el Hospital Vargas que duró cinco años con la emergencia cerrada. Esto, o sea, para ser un hospital de referencia nacional. Que es escuela además. De referencia docente, de referencia en emergencia, tener una emergencia cerrada cinco años. Esto solamente es una expresión lo que es a nivel nacional. ¿Qué es lo que ocurrió? A partir de la denuncia que hemos estado en diferentes hospitales, yo no sé si usted recuerda, pero el diputado Bernardo Guerra, también Miguel Ángel Rodríguez, presentamos un balance a nivel nacional, fuimos a los hospitales a nivel nacional. O sea, planteamos las interpelaciones de la ministra Sader, planteamos la interpelación de la ministra Turria, pero también del actual ministro Armada. Y bueno, lamentablemente el gobierno nacional expresado en la Asamblea Nacional no permite las interpelaciones en un gobierno que debiera abrirse en ese sentido al proceso de transparencia ciudadana en función de lo que es expresar lo que se está haciendo en el país. Y bueno, mira, nosotros hemos hecho algunas visitas. Por ejemplo, tuvimos la maternidad concesión Palacio en el JM de Los Ríos, al cual vamos a volver para hacer las evaluaciones. No hemos tenido algún informe en referencia a lo que es el plan de reconstrucción, pero nosotros estamos haciendo esas visitas parlamentarias en cada uno de los hospitales. Pero realmente lo que sucedió con las construcciones a nivel de lo que es la misión vivienda, que se paralizaron mucho porque no habían implemento, esto sin duda alguna es expresión también a nivel hospitalario. Y bueno, cuando tú ves que los pacientes salen a la calle porque no hay ningún servicio, y sin hablarte del sistema Barrio Adentro, que ellos mismos lo reconocen, el 60% del Barrio Adentro cerrado. Entonces, es un país donde... Y a nivel de presupuesto, por ejemplo, esas misiones de salud, ¿cómo están en comparación con lo que era el año pasado? Bueno, hubo una reducción del presupuesto, como les dije a ustedes, en un 31%. Esto ha tenido, sin duda alguna, un impacto. Lo que era ser una prioridad en la medicina preventiva, la medicina de atención primaria en salud, no lo es para ellos. Toda vez que estoy hablando de lo que se ubicó, el sistema Barrio Adentro, donde se desdibujó, yo me recuerdo inclusive que Hugo Chávez Frías denunció él mismo en un programa que había un desdibujamiento del 40%, hoy es del 70%. O sea, que cuando tú ves esta situación y otros indicadores como el dengue, como la tuberculosis, como el paludismo, como la malaria, o sea, enfermedades que habían sido de alguna manera reguladas, que hoy vuelven a estar afloradas. Pero ya la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre un brote de polio a nivel mundial. ¿Cómo quedará Venezuela ante una situación de ese tipo? Bueno, denunciamos, lo han hecho el doctor Carlos Walter y el doctor José Félix Goleta en cuanto fue la reducción del presupuesto, que inclusive llamó la atención la misma Contraloría General de la República de disminución del presupuesto para la compra de vacunas e inmunizaciones. Y eso, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo sí me recuerdo, bueno, además que soy médico, pero cuando las comunidades de salud iban a las casas por casas a vacunar a los niños, que hacían una programación en los días anteriores, mire, por su casa va a pasar un grupo de trabajadores a vacunar a cada niño. Esa era una movilización a nivel nacional. Eso usted no lo ve ahora, sino que la gente tiene que ir. En estos días, bueno, es una cosa positiva, se incorporó un presupuesto especial para inmunizaciones sobre el neumococo, pero nosotros hemos estado solicitando una inmunización que por ser Venezuela parte de un grave problema de salud pública como es el cáncer a nivel de cuello uterino, y bueno, hasta ahora la vacuna de BPH no se ha aprobado. Entonces, esas son las contradicciones que uno ve que un país donde hay mortalidad materna, un país donde hay un grave problema de salud pública a nivel de cáncer de cuello uterino, no se haya aprobado una vacuna tan vital y tan importante como es la vacuna de BPH. Cuando hablamos de escasez de insumos médicos, ¿estamos hablando de qué porcentaje? ¿Ustedes manejan algún porcentaje al respecto de medicina? No, no te puedo decir el porcentaje porque...